Buenas gente, aquí volvemos con la parte 2 de Final Fantasy 7 Remaster Bueno, vamos a seguir Barret echando a tu dios Voy a mirar, a ver, aquí no veo nada Ok Bueno, va a garantir Nombre clásico, ya sabéis Es una manía mía Y perfecto, sale, entra Barret Vale Un poquito Nombre, nombre Ahora, voy a también Y A volar. A volar. A volar. A volar. A volar. Está ando un poco desmemoriado, ya veremos luego por qué. Mira el pozo. Grande esa, no me acordaba. A volar. 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 Amén. No, Tiffa no lo sabía. Para que no lo sepas a musiquita significa que ha pasado la noche, es muy habitual en todos los final Vamos a ser majetes, a tu lado No lo voy a poner, no voy a poner el tutorial porque es muy largo y más o menos os lo explico yo un poco por encima Hasta el momento no teníamos acceso a la materia Pero no tiene demasiado tampoco que ver Vale, ahora pasaremos por el almacén De armas A ver, por explicar, abrimos materia, nos ponemos en el personaje que queramos, que sería Tifa Y le quiero poner el recuperar que hemos encontrado antes El equipo tiene agujeritos o ranuras, algunos sí, otros no Y ahí es donde se pueden equipar Y la materia en sí tiene un precio O sea, suele subir la inteligencia y bajar los puntos de vida Mirar ahí en la gráfica, menos uno a la fuerza y a la vida Pero sube sin embargo la potencia mágica A ver, por ejemplo, las armaduras no tienen Todavía A este voy a ver si le quito hielo Y se lo pongo agarro, así los lleva todos equilibrados y con materias Me meto en el arma de asalto Vaya, me metí en equipo Bateria Ranura y le pongo hielo Igual Le sube los PM, le baja la vida Fijaros, la fuerza Le sube la magia O sea, da defectos positivos y negativos Como si dieran a la vida Por decirlo así Llevarlo, pero no te hace más poderoso He explicado, tampoco tiene tanto Luego hay combinaciones con ellas Pero eso ya más adelante lo veremos A ver, vamos a ver el de las armas Y equipo Ah sí Por comentaros Esto lo quería haber hecho en directo Pero A ver, primero Ahora al respecto A ver, aros de hierro Si le suben a todos Puedo comprar No, compro tres En principio Armas de asalto Creo que es la misma que tiene Barret que hemos encontrado Sí, creo que sí Bueno, lo que os iba comentando Quería haberlo hecho en directo Pero el problema que me hay Micros y el arma de asalto Es la misma que lleva Compro tres Un cero Tres Vale Pues eso Que quería verlo hecho en directo Por la experiencia Por compartirlo con la gente Pero mi micro es muy Muy, muy, muy malo Y tengo que editar Después de terminar Bajar efectos y demás Subir el micro un 200% Con un programa Y para luego volver Y que medio Se oiga Hasta que me coge un micro Más decente Pues lo de los directos No va a poder ser Me da rabia Porque Adoro este juego Y quería Disfrutarlo con vosotros Y que aportaréis Vuestra opinión Y demás Pero Cuando no No se puede No se puede Vale Voy a equipar Los Los aros 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 El tren Otra vez Estamos preparados Aquí nos están esperando Los compañeros de avalancha Para el siguiente reactor Perdón Va retrechando a todo el mundo Como siempre Este siempre tenía La mala suerte De encontrarnos Vaya leche Este que se envenena De una manera barret ¿Y para qué? Los simbolitos De rayos Centellas Y cosas peores Sonido Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver... Quita hambre el abuelo. A ver... Pues nada, saltaremos. Vamos... En el fondo lo preocupamos. Muy bien a fondo. Vamos... Para pasar zonas engorrosas o... Pero bueno, acelera todo. Yo por saber sé que es hacia arriba, pero como la historia nos manda hacia abajo por esa conversación, tenemos que bajar. Aunque sé que es una pérdida de tiempo, pero hay que hacerlo así para que active el quick time event y podamos ir arriba. A ver... A ver... Vamos full a atacar tampoco... Son pequeños... Y además eso que hacen del seda... Nunca he sabido para qué sirve si ralentizan. Si ralentizan... Creo que sí. Ralentizan la baja de tiempo. O sea, la barra de tiempo para que vayamos más lentos con el seda. Vale... Ya queda uno solo... Y adiós. Mala suerte con los drops. Bueno, seguimos hacia abajo. Para editarlos no es tan... Porque esa está casi más... Requiere más tiempo. Un directo podría subir un capítulo por día... Y sin embargo al editarlo pues tardó casi dos días en subir. Cada capi... Mira que lo siento. Vale... Seguimos con el atacar puro... Estos ya no son... Merman... Eso es como un miss... Es como si hubieran fallado el golpe. Al ser un RPG puro y duro va a tiradas o... Un poco... Y si nuestro personaje tiene alto la esquiva pues... Igual, más adelante se verán todas esas cositas... Clic haremos... Un nivel más... Un poco recto... Seguimos abajo... Es lógico volver a subirla... Ya verás... Vaya crítico... Vale... Ahora ya sí que... Tendremos que correr a Tifa... Sí... Urgente... Vale ya... Como lleva el cura... Directamente se lo pongo... Las magias son bastante más rápidas... Van por casteo y... Y suelen ser casi automáticas... Igual que los límites... Que permite un poco más de versatilidad... Para cuando estás en apuros... A ver... Uff... Por poco... Si hubiéramos dado en el sí... Daría un impacto crítico... Un golpe más fuerte... Al haber dado un golpe... Hace un golpe normal... El límite de esta chica... Pues es un poco... Más random... O más debilidad con la ruleta... Vale... Lo que teníamos que ver era que... Por aquí no se puede... Que guardias... Lo que comentaba antes... Y hay que volver a subir... Hasta arriba del todo... Pero si vas hasta arriba del todo... Pues no... No te salta... Más o menos el diálogo... Para poder... Igual a... Puro atacar aquí... Porque estas tampoco son amenazas... Aquí se nota que lleva puños... Bastante más malos... Bastante más malos... Y aquí se nota que lleva puños... A ver... Que la araña... Eso es para quitar... Me parece el estado... No... Es para ponerlo... Es para hacer el estado seda... Lo tiras como un objeto normal... A un bicho... Y le ralentizas el tiempo de actuación... Lo que hacen ellas... Pero en un objeto... Yo... Lo severo... Vale, vamos a curar a Barret. Vale, vale, vale. No, no había en la tienda, me estoy de acuerdo, ¿no? Solo granadas, sí que a este nivel también son potentes para los bosses. Pegan bastante para ser un objeto lanzable. ¡Qué pesados con la seda, por favor! Vale, queda uno. Barret límite. Me lo voy a guardar, pero no recuerdo si había voz ahora. Defensa. Creo que no, pero no estoy seguro. Porque creo que en la siguiente pantalla ya estamos. Sí, ok, ya llegamos. Pues este QuickTime sale porque hemos ido abajo. Si vinieramos aquí de origen, no saldría. Un QuickTime event. Bajar, sí. Vale. Un Ether, muy bueno para recuperar MP. A ver dónde está ahí. Hay leña, no me acordaba. Está ahí arriba. Sí, tiene unas perspectivas este juego. Súper innovadoras para la época en la que era. Jugaba muchísimo con las cámaras. A ver. Esto ahora lo investigaremos. Me parece a mí que voy a ir directo a... Pues al final no había voz, o sea que... Gastar el gran tiro aquí. De Barret. Ya estoy. Y listo. Ay, no. Ahora sí. Joder. Es cierto, es que está en la parte de atrás. Cuando un personaje está en la parte de atrás es bastante más difícil de golpear. Tiene más defensa. Un nivel mastifa. Bueno. Vamos por aquí. No puedo ir, escondida. Parece que se puede ir por la tubería aquella, pero primero... Vale, sí. Aquí está el punto de guardar. Carpa. Bastante importante cuando estamos en mundo abierto. Pues yo creo que ya... Vamos a guardar por hoy. Siento que no ha habido tanta... Tensidad como otros días o voces. Esto ha sido un poco más de historia. Pero bueno, ya... En el capítulo 3... Seguiremos. Que se viene... Se viene buen conflicto ahora, la verdad. Bueno chicos, hasta la próxima. Se despide Oscar. Darsby. Venga, saludo.